Sergio Pérez y Charles Leclerc aparentemente enviaron una advertencia al doble campeón mundial Max Verstappen de que están preparados para una posible pelea por el título, y Leclerc en particular espera una campaña apretada. 2023 tiene todos los ingredientes para ser un año fenomenal, con Pérez y Leclerc con la mirada puesta en hacerle la vida más difícil a Verstappen. Para Pérez, esto podría causar problemas internos en Red Bull, algo que el mundo vio vívidamente en el Gran Premio de Brasil el año pasado, cuando Verstappen desafió las órdenes del equipo. Checo tiene la esperanza de poder replicar su fuerte comienzo de la temporada 2022 en 2023, con el mexicano logrando la pole en Arabia Saudita y una famosa victoria en Mónaco. Leclerc es señalado por la mayoría como la mayor amenaza para Verstappen esta próxima temporada, y se cree que Ferrari ha hecho maravillas con su unidad de potencia temperamental. El subcampeón de 2022 estará ansioso por no caer tan dramáticamente como lo hizo la temporada pasada, con el joven de 25 años más que listo este año para luchar hasta el final en lo que esperas a una batalla de tres equipos.